El cadáver de un hombre que estaba baleado y maniatado fue encontrado tirado en la colonia Lamura, ubicada en la ciudad de Uruapan. Según trascendió la labor periodística, el fallecido está en calidad de desconocido y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense a la espera de que sus deudos lo identifiquen. El acontecimiento ocurrió en la calle Azucena, casi esquina con Clavel. El perímetro fue acordonado por elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios, en tanto el personal de la Fiscalía Regional de Uruapan emprendió las dirigencias de ley. Contactos policíacos dijeron a este medio que Laura Oxiso es una persona de entre 25 y 30 años de edad, misma que vestía un pantalón de mezclilla color azul o una playera color verde agua. Asimismo, el difunto no traía documento entre sus ropas que permitieran saber sus generales, según comentaron las fuentes allegadas al tema. Informo para Red 113, Javier Magaña.